Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos al podcast, un podcast que me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión porque vengo a presentaros un libro, pero no un libro mío, ni mucho menos, sino un libro de Elsa López, una pedazo de fotógrafa, pedazo de crack, mejor persona que conocí hace un tiempecillo en un workshop que hicimos en Bilbao, que también ha estado en Patreon y bueno, pues me vino como una alegría inmensa cuando me dijo, Rubén, que he sacado un libro, un libro de fotografía gastronómica especializada en postres y dulces. Elsa López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Rubén, muy bien, muchísimas gracias de, bueno, muchísimas gracias por invitarme, yo estoy encantada de estar aquí y me alegra mucho verte de nuevo. Hombre, faltaría más, faltaría más la alegría, es que no sé si me dio más alegría que a mí que a ti cuando lo vi, es una maravilla. No, realmente cuando ves la evolución de gente que empiezan, pues no hace demasiado, porque tú en el libro, ahora lo hablaremos, que te quiero preguntar, ya lo especificas, dices, yo no soy una fotógrafa con grandes años de experiencia, que esto me parece súper interesante que lo digas, porque no es necesaria esta mega súper hiper experiencia para hacer cosas muy grandes, como ahora veremos, pero ver la evolución y ver este libro, que me parece un libro espectacular, que me lo he leído prácticamente ya todo y es súper recomendable, ahora hablaremos de ello, me llena, como dice aquel de orgullo y satisfacción. Muchas gracias Juan, me hace ilusión también que me digas eso. Oye Elsa, para los que no te conozcan, explícanos un poquito quién es Elsa López, antes de arrancar en fotografía, porque en fotografía llevas poquitos años, pero tú te dedicabas al marketing, ¿verdad? Para poner un poquito en antecedentes la historia de cómo se ha fraguado este libro, que es lo que también quiero explicar. Estabas en el marketing y te empiezas a fijar en la fotografía, ¿verdad? Sí, pues yo llevo prácticamente desde los 20 años, yo creo ya trabajando en marketing, de hecho sigo todavía, o sea, compagino mi vida de marketera con la fotografía y lo de la fotografía fue por casualidad, nunca había tenido una inquietud de, no sé, de cambiar de profesión ni de ser fotógrafa, yo, bueno, me gustaban las cosas creativas, pero nunca lo había visto como una vía de ganarme la vida así, sabes, salí un poco por casualidad, porque yo tenía un Instagram donde hacía manualidades y compartía pues diferentes cosas que hacía con papelería y así, y las fotos me quedaban un churro, ¿no? Entonces, además tenía bastante comunidad y decía, joder, tengo unas fotos que dan bastante pena, no se ve bien lo bonito que me ha quedado lo que he hecho y como que ahí tuve un poco la inquietud de empezar a aprender fotografía y de casualidad, cuando estaba yo en ese pensamiento de aprender un poco, salió un curso de fotografía en el aula de cultura de aquí, de Ghecho, y dije, bueno, voy a apuntarme a ver si me toca, porque suelen hacer sorteos, son cursos de un año y están mejor de precio que si vas a un curso normal, son muy económicos, porque bueno, al final los fomenta el ayuntamiento y dije, bueno, a ver si tengo suerte y me toca, y me tocó. Entonces ahí empezó un poco el tema de aprender fotografía, aprender también no solo a sacar con el móvil o todo esto, sino todas las bases de la fotografía y luego aprender cómo usar una cámara de modo manual, bueno, todo, ¿no? En general, la fotografía en general, no solo de producto. Pero claro, yo ahí empezando a aprender con mi profe del ayuntamiento de la aula de cultura, pues iba haciendo yo también otros cursos, iba interesándome más específicamente en la fotografía de producto y de la fotografía de producto derivé hacia la gastronómica, porque al final, pues no sé, a mí me gusta mucho ir a talleres de cocina, ir a restaurantes, bueno, me gusta la comida en general y veía que podía ser una buena manera de aprender también fotografía, podía hacerlo en casa, comprar cosas, cocinar y hacerlo aquí en mi casa para ir practicando lo que me contaba mi profesor y los otros profesores. Pero de momento sin ánimo de más allá. Sin ánimo de lucro. Como dice aquel de la tortilla o de la pizza, no sé qué, el TikTok, ¿no? Sin ánimo de lucro. Pues, no, claro, la idea era empezar a aprender un poquito de fotografía y a partir de ahí, pues vas viendo cosas que te gustan más, que las compaginas con tus aficiones, como en este caso, pues eres cocinillas, ¿no? Te gusta hacer tus cositas. Bueno, salen muchos desastres también. O sea, yo hago las cosas como puedo. Hombre, sí, claro, pero oye, zapatero a sus zapatos, que decimos, ¿no? Si no eres cocinera, cocinera, oye, ya por algo empiezas. Mira, más que yo, yo no hago absolutamente nada, prácticamente nada. Y mira que fotografío comida también. Bien, empezaste entonces a hacer estas fotografías de comida y vistes algo ahí que te llamó la atención para especializarte más en dulces y postres, porque dentro de la fotografía gastronómica, ahora fíjate que, supongo que ya lo sabes, que yo dentro de la gastronomía he abierto una especialidad un poquito más focalizada del fotógrafo de hamburguesas. Es un proyecto también, para explicarlo también a nivel marketing, que tú que eres marketera, de aquí a un año quiero explicar a todas las redes sociales como un evolucionado al focalizarte en un nicho muy concreto. ¿Tú te focalizaste en esto de dulces y postres ya pensando en algo profesional? ¿O era simplemente porque dentro de la gastronomía lo que a ti te más te gustaba? ¿Por qué dulces y postres? Pues fue un poco una mezcla. Yo empezó todo así, un poco sobre la marcha, como un hobby, y poco a poco fue derivando en la profesión. Pues dije, va, voy a abrirme un Instagram solo de fotografía, voy a ir primero, la cosa es de, voy a empezar a publicar mi foto solamente para ver mi progreso, para ver qué pasa y tal. Entonces vi que, pues que a la gente también le iba gustando lo que hacía, no sé qué, y dije, me animé. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa por aquí, si puedo sacar también una línea de negocio para ayudar a la gente también con el tema de la fotografía. Bueno, es que yo siempre estoy con... La vena marquetiniana te va de la mano, ¿verdad? Y no puedes pensar una cosa sin la otra, ¿no? Puede ser que vaya un poquito por ahí, ¿no? Sí, y luego también me pilla, como en momentos medio de crisis existencial, de mediana edad, de qué voy a hacer con mi vida, de llevo todavía haciendo marketing, no sé si... Bueno, pues todas esas cosas. Y buscando también explorar la vena creativa que la tenía un poco apartada. Fue una mezcla de todo, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, voy a sacar un e-book hablando un poco de fotografía de lo que voy aprendiendo y aprovecho y que la gente me deje su e-mail, voy captando comunidad, voy ampliando mi lista, voy viendo a ver qué pasa. Y primero era un amplio, yo hablaba de fotografía de producto y en general, gastronómica de producto, todo. Pero rápido dije, voy a... Ibas compartiendo lo que ibas aprendiendo, ¿verdad? Sí, los errores, sí, sí. Para que les fuese más fácil a los que venían detrás y no cometieran... Errores y ya fuera el camino más ya, ¿no? Sí, claro. O sea, yo era totalmente novata. Yo llevaba muy poco tiempo aprendiendo. Cuando yo decidí publicar un e-book gratis para ir consiguiendo un poco de comunidad y todo esto, pues igual llevaba menos de un año aprendiendo fotografía. Qué bueno. Yo creo. Y ahí ya empiezas a hacer comunidad, la gente le empieza a gustar, te empiezan a poner en contacto contigo y me imagino que te empiezan a pedir más, ¿no? Quiero más, quiero más, puede ser. Bueno, al final las cosas al principio van un poco lentas, ¿no? Pero sí, yo ahí es cuando vi que había muchos fotógrafos de producto de gastronomía y que yo al final estaba siendo una madre, encima de novata, que no tenía ni idea o tenía muy poca idea y estaba aprendiendo. Entonces dije, bueno, vamos a ver si especializando, cerrando un poco el círculo, por lo menos destaco un poco más lo que tú decías. En un mundo, además, sobre todo después de la pandemia, que yo empecé a aprender después de la pandemia, donde cada vez habían salido más el TikTok, Instagram, los Reels, todo, cada vez estaba como, iba subiendo como la espuma, cada vez había más gente, más competencia, más gente joven aprendiendo y enseñando lo que hacía. Entonces, bueno, era, a ver, algo tengo que hacer para ser un poco diferente y no hablar de lo mismo que están hablando todos, ¿no? Claro. Entonces dije, me da miedo también decir, jo, puestos y dulces, no sé si es demasiado cerrado, si a alguien le va a interesar esto, y dije, bueno, yo por probar no pierdo nada. Yo tenía mi otro trabajo de marketing y dije, bueno, esto lo voy a explorar como una cosa paralela y lo que salga, ¿no? Sí, un proyecto, un poquito como lo que estoy haciendo ahora del fotógrafo a hamburguesas, ¿no? Vamos a hacer un proyecto y a ver qué tal sale de esto. Sí. Y entonces eso, reconfiguré el ebook que tenía, que era generalista, lo enfoqué más en dulces y postres, empecé a poner contenido más específico, a hacer fotos por mi cuenta de dulces y postres y publicarlos también en Instagram, sobre todo, y a partir de ahí, pues eso, además yo también a medida que iba aprendiendo me daba cuenta que igual yo no quería hacer tanto fotografía gastronómica en general porque me parecía, o sea, yo todo lo hago por si una vaga, o sea, porque voy un poco a lo fácil, digo, tener que cocinar cosas calientes que te salga todo al momento, que si en cuanto se seca, yo que sé, una hamburguesa, por ponerte un ejemplo de lo tuyo, en cuanto se seca un poco y no está esto, ya se empieza a notar, entonces tienes que andar que si echando más aceite por encima y más retoques, y dije, bueno, un dulce lo puedes hacer ahora, cuando quieras le sacas la foto, no tiene que estar inmediato y como que también es más vistoso y más gratificante luego a la hora de hacer la foto, ¿no? Como que es más fácil, que se vea mejor, ¿no? ¿A quién le amarga un dulce, no? Como se suele decir. Yo decía, bueno, el dulce ya de por sí es atractivo, si le haces una foto que esté guay, pues mucho más atractivo todavía, ¿no? Te encajó todo el puzzle, te encajaron las piezas del puzzle para tirar para allí y a partir de ahí te empezaste a focalizar en esa disciplina, ¿no? Sí, un poco así, o sea, yo te lo estoy contando un poco sobre, no lo había pensado nunca así como bien, pero un poco lo que voy viendo, de lo que me ha parecido, sí, y te lo cuento así. A mí lo que me gusta muchísimo es esta mezcla de marketing y fotografía porque creo que van tan de la mano a día de hoy, yo lo explico muchas veces, que ya no sé qué porcentaje decir que es más importante, y en los workshops que estoy haciendo últimamente lo explico, que la gente se olvide de que no nos pagan por hacer fotos bonitas ni esto de antiguamente en los libros se leía siempre por contar historias, no, déjate de hostias, yo siempre digo lo mismo, nos van a contratar para vender, porque al final lo que quieren, para quien hagas tú esa fotografía tiene que tener un retorno y tiene que tener una venta y tiene que tener entonces un potencial cliente, y al final somos vendedores con imágenes, es tal cual, y tenemos que ponernos en la piel del cliente y vender, olvidarnos a veces de cosas de fotógrafos que tenemos en la cabeza y pensar en venta, en marketing, y ahí tú tienes mucho ganado o tantos años de experiencia que te dedicas a ello, yo creo que es una combinación muy, muy, muy ganadora. Oye, a partir de ahí, ¿cuándo se empieza a fraguar este pedazo de libro, esta maravilla que creo que va a ser, que después hablaremos, creo que va a ser un referente, porque encima muy bien hecho, muy cómodo de leer, un tamaño muy correcto, me ha gustado mucho el formato, ¿cómo se empieza a fraguar esto? ¿Te llama alguien? ¿Tú te pones en contacto con alguien? Sí, pues fue hace un año y medio, o sea, lo lancé hace un mes, pues un año y medio antes, es cuando yo decidí ponerme en contacto con editoriales. Yo tenía un ebook en venta y algún otro cursito así pequeñito, y bueno, mirando un poco los objetivos hacia donde quería ir, dije, voy a intentar a ver si este ebook que ya tengo, pues ya aprovecharlo y lo reconvierto en formato papel, porque de esa manera podía llegar a más gente y que la gente también tuviese más accesible el tema de la fotografía de dulces y postres. Al final es un libro de bolsillo pequeñito, que vale 12 euros, y que he intentado explicar los conceptos más fundamentales con los que se puede empezar, incluso no solo gente que empieza, sino gente que es fotógrafo, a lo mejor quiere dar el salto a la gastronomía, o que quiere ver también cómo trabajan otros profesionales de su sector, que es por lo que yo también compro libros. Y entonces dije, bueno, voy a ver si con este libro puedo mandar una propuesta a editoriales y si les interesa. Entonces yo cogí todos los libros que tengo en mi casa de fotografía, que tengo un montón, porque a mí me encanta ojear libros, aprender de otros profesionales y ver cómo lo hacen también los demás, y miré cuáles eran las editoriales. Y de los libros que más me gustaban, miré la editorial y mandé solo cuatro e-mails a cuatro editoriales. Tres de ellas me dijeron, dos de ellas me dijeron que no, otra no me llegó a contestar nunca, creo. Y la cuarta me llamó al día siguiente y me dijo que le interesaba. Entonces dije, hostia, macho, ¿qué dices? Al día siguiente. Qué alegría, ¿no? Qué ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no queda de ser un momento... Sí, sí, yo estaba flipando, digo, a ver. Y además yo estaba como con un miedo de impostora total, porque llevaba poco tiempo y decía, joder, hay fotógrafos profesionales que llevan mil años más que yo, a ver qué hago yo publicando un libro, ¿sabes? Esas cosas. Pero dije, bueno, también es una oportunidad. Me encanta que lo hagas, que lo hagas con cine, que no tengamos que esperar a ya estar con el bastoncillo y a estar prácticamente jubilados para lanzar un libro. Qué narices, que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que empezar ahora, porque tú ya tienes una creatividad brutal y no estás tan contaminada por otros aspectos, porque cuando empezamos en fotografía no estás tan contaminado, después ya te empiezan a venir más manías, más historias, por lo tanto, a mí me parece muy bien y esto estoy seguro que animará a otros fotógrafos, en otras disciplinas o la que sea, a otros fotógrafos que estén en una situación parecida a la tuya, lanzarse a la piscina y que vean que se puede en pocos años empezar a aprender fotografía, especializarte en un nicho, buscar tu espacio, hacer formación, porque tú la formación no solamente la estás haciendo con este libro, que es una fuente de formación brutal, sino que haces formaciones por otra parte, ¿no? Sí, yo tengo una masterclass también de composición y, bueno, he ido sacando pequeños productos online. Y el tema del libro no es la primera obra tuya, tu trabajo sale en revistas y has trabajado para marcas importantes, ¿verdad? Sí, salí en El Gourmet, que es una de mis revistas favoritas de gastronomía, con una foto que hice para un estudio, para una marca muy conocida, pero bueno, es una marca que no era de dulces, era de productos del mar. Y luego también he trabajado para proyectos también a través de, suelo trabajar para agencias, para estudios y para marca final. He trabajado también con Granini, por ejemplo, que fue uno de los últimos trabajos que hice. Pero sí que es cierto que he cogido muy poquitos proyectos, o sea, de servicios con clientes, este último año he cogido muy poquitos proyectos porque estaba con el libro, con la agencia que tengo con mis hermanas y luego con mis otras cosas. Y entonces yo decidí, bueno, no me voy a petar porque si no voy a acabar, burn out y acabo de empezar. Entonces he ido cogiendo poquitos proyectos. Pero los que he cogido, los he cogido con... que eran interesantes, ¿sabes? Entonces, ¿qué te estaba con...? ¿Qué me habías preguntado? Una cosa que iba a decirte. Bueno, te he preguntado un montón de cosas. Ahora estamos hablando del tema de las masterclasses y hacías formación y también te había dicho si habías publicado en revistas, que me decías que sí, que habías publicado ya en la revista Gourmet y habías trabajado también para Granini. ¡Jo! Que estamos hablando que es una marca de renombre importante. Y claro, volvemos a lo antes. Yo estoy muy convencido que esta mezcla de marketing y fotografía te va a ayudar muchísimo para seguir desarrollándote y para conseguir clientes. Explícame un poquito, Elsa, en este libro que me ha encantado la estructura porque ya os avanzo que al principio pues evidentemente una pequeña presentación, explicas tu historia, hablas de equipo fotográfico, pero de manera muy fácil, muy llana, muy directa lo que alguien necesita, que eso a mí me ha encantado porque yo ya estoy harto de coger libros y ver que todos empiezan igual. El triángulo de la exposición, el tal, todo. Y aparte con lenguaje un poquito ya desfasadito, que parece que han hecho un copia y pega de todos los demás autores y tú lo empiezas todo mucho más fresco, vas directo al grano, cosas muy claras, hablas de tipos de luz, sobre todo, supongo que lo puedo decir sin hacer spoilers. Sí, sí, puedes contar. Hay aquí los cinco pilares de la fotografía gastronómica de luces y postres que me parecen súper acertados y en el libro hablas mucho y muy bien de luz, de ángulo y de encuadre, de fondos y accesorios, de color y de composición. Me parecen cinco aspectos brutales y vas directo al grano, como se dice en argot futbolístico, cortita y al pie, para que aprendan sí o sí. Después, siguiendo un poquito la estructura de este libro, después de explicar estos cinco secretos, pilares, digamos, principios básicos para tener buenas fotografías, nos encontramos con un montón de fotografías tuyas donde nos explicas muy bien los esquemas de iluminación. Sale la fotografía y después nos explicas si has trabajado con luz natural, si has trabajado con luz de destello, con reflectores, con difusores y hablas de los fondos que has utilizado, del color, de la luz, de la composición, del ángulo y encuadre. Muchísima información, Elsa, ¿verdad? Un manual en un libro pequeñito, como dices tú, de mano. Sí. Yo estoy muy contento con esto que has hecho. Gracias. Pues mira, no iba a ser así. El libro no iba a ser así. Yo mandé un manuscrito a las editoriales y al final de lo que yo tenía de idea que era hablar como la primera parte del libro pero profundizar un poco más. Iba a ser solo de eso. Pero hablando con mi editor cambiamos el formato porque no queríamos hacer algo igual que lo que ya había en el mercado, ¿no? Para que fuese un poco diferente. Entonces yo sabía que me iba a enfocar sí o sí en esos cinco pilares porque para mí, o sea, quiero mostrar lo que me hubiese gustado que me hubiesen enseñado a mí cuando empecé que los primeros pasos a lo mejor centrarme más en lo que es la teoría de la fotografía más que en la parte tan técnica que puede ser como un paso siguiente cuando quieres aprender más fotografía más profesional, manual, etcétera. Pero lo que son los pilares básicos para mí es fundamental porque es algo que puedes hacer con cualquier cámara. Da igual si es con el móvil, con una cámara compacta o si luego lo quieres hacer dar el salto a una cámara con ociles manuales. Entonces lo hicimos de esa manera, explicar esos cinco pilares fundamentales directo al grano sin meter pajas y que cuente alguna historia porque me gusta dar un poco contexto y hablar un poco de experiencia storytelling y así porque creo que se hace más ameno. Y luego esa segunda parte que es como más elburoso del libro son 50 fotos que yo he hecho de diferentes proyectos tanto míos como para algún cliente donde yo explico esos cinco pilares que cuento al principio del libro lo explico en cada una de las fotos. De esa manera también se puede ver de manera más práctica cómo se puede llevar a cabo lo que yo he explicado de manera más teórica la primera parte del libro pero con casos más concretos y distintos y diferentes también productos dependiendo del producto pues se puede hacer de una manera el ángulo por ejemplo o yo que sé o el color porque también depende del producto que muestres el color que tenga pues puedes usar una teoría de color u otra para darle más atractivo a lo que estás vendiendo. Entonces fue un poco así la idea y yo creo que ha quedado guay porque sí que es un poco distinto a lo que yo veía porque tengo muchísimos libros aquí de fotografía y dije tengo que hacer algo que no esté ya hecho. Y fácil de leer muy agradecido muy ameno es muy amable este libro porque hay libros que se hacen mucha bola hay libros que se te hacen bola que ya no empiezas a leer y dices ostras sabes la sensación esa de decir es que esto lo he leído ya 56.000 veces y aquí voy he visto algo fresco algo diferente que es por eso que decía también antes que me gusta mucho que gente sin tanta tanta experiencia se lancen a hacer estos proyectos porque al no estar tan contaminados de otras facetas pues oye sacan cosas distintas y es lo que lo que me ha gustado mucho de este libro un libro que es muy fácil como he dicho de leer rápido de leer y económico me has dicho que eran ¿cuánto valía? 12 creo que está 12 euros sí madre mía quien oye si estáis escuchando viendo este podcast quien no lo compre vamos es que arderéis en el infierno porque eso es un imprescindible pero ya no solamente aparte es de postres y dulces pero quiero enfatizar y quiero comentar que se puede extrapolar a muchas otras disciplinas y que no hace falta que seas fotógrafo gastronómico y no hace falta que dentro de la gastronomía te dediques a dulces y postres para poder leer disfrutar y aprender de este libro de este manual trae muchas cosas porque al final la luz es luz y principios básicos de la luz como dirección contrastes luz dura hay muchos color teoría de color hay muchos aspectos que te pueden ayudar en cualquier otra disciplina fotográfica y recomiendo mucho que lo leáis yo de hecho siempre lo digo yo soy fotógrafo gastronómico pero yo me nutro de fotografía deportiva de newborn de un montón de disciplinas que acojo cosas y las puedes llevar a tu nicho supongo que este libro también va un poquito encarado aparte hay un apartado que lo dices creo que estaba por el principio a quien va encarado este libro y pones a un montón mira lo tengo aquí a un montón de gente y es que es verdad es que a un montón reposteros pasteleros panaderos chefs diseñadores de tartas creadores de receta cursos y libros dulces y postres emprendedores y marcas que venden productos e ingredientes dulces tiendas de repostería gestores de communities managers gestores de redes sociales aficionados a la gastronomía nutricionistas entrenadores personales fíjate es que a un montón de gente que le puede interesar esto ¿verdad? sí al final todo el mundo todo el que tenga una inquietud de aprender sobre bueno que tenga la parte de gastronomía y de fotografía tanto si es como para una afición como si es para su negocio o si es fotógrafo que quiere entrar también en esta parte de la fotografía y luego también hay una parte muy buena dentro del libro que es la última hoja y que está muy bien porque a mí me gusta mucho me gusta mucho inspirarme en otros profesionales y me gusta saber también de quién beben los demás porque aparte de es la hoja de agradecimientos para que sepáis de lo que hablo aparte de agradecer a mi familia el libro y todo esto también por supuesto agradezco a mis profesores uno de ellos Rubén que de ti he aprendido muchísimo sí, sí salgo aquí me hizo mucha ilusión porque encima salgo al lado de muchos cracks también y digo hola, mira que guay yo salgo ahí también me hizo muchísima ilusión entonces ahí hay un parrafito donde aparecéis Rubén tú junto con otros profesores míos que yo creo que también está muy bien saberlo para ir a ver lo que hacen y tener también otras referencias me gusta mucho tener referencias de gente siempre me preguntan ¿y quiénes son tus referentes? o ¿de qué libros has comprado? o ¿qué cursos has hecho? pues me gusta también decirlo porque sé que a la gente le interesa y que no solo hay que aprender de una única persona sino que hay que ver un poco cómo hacen los demás y luego así ir yendo también por tu propio camino lo que te gusta lo que no te gusta y ir aplicándola a tus fotos totalmente totalmente oye darte las gracias por pensar en en mí en la hoja esta de agradecimientos que me hizo muchísima ilusión y tal como te digo me parece una obra muy buena de verdad un precio impresionante y estoy convencido que se va a vender esto como churros pero convencido Elsa ¿dónde te ves de aquí cinco años en esta evolución tan grande que estás teniendo? ¿te ves escribiendo más libros? ¿te ves haciendo formaciones? ¿workshops? ¿para cuándo? explícame qué proyectos hay de Elsa López de momento estoy ahora con el libro para o sea porque publicar un libro no se acaba cuando lo publicas sino que viene todo después ahí empieza el trabajo viene después claro ahí empieza ahora hay que promocionarlo sí entonces ahora estoy o sea nunca he mirado tan a largo plazo de cinco años ni siquiera dos años ni casi que voy un poco al día lo que viene al mes siguiente y voy planificando un poco muy a corto plazo y yendo poco a poco dando pasitos a corto plazo pues luego vas al largo ¿no? entonces mi idea de los próximos meses es vender el libro hacer la presentación y seguramente algo saque pero todavía no tengo planificado nada pero sí que tengo claro que voy a hacer algún otro cursito online para ir complementando este libro con la otra cosa que tengo entonces bueno ir viendo también lo que más me pide la gente para sacar algo también pequeño cortito directo a grano y que la gente pueda implementar las cosas fáciles perfecto entonces lo que sí que tienes claro por lo que veo es que vas a seguir en el ámbito pedagógico y formativo y divulgativo de la fotografía aparte también de tus clientes que te vayan saliendo me imagino que también vas a seguir porque yo siempre digo que la mejor manera es siempre a través de clientes que es al fin y al cabo de donde sacamos mucho contenido muchísimo contenido y los que te ponen los retos claro y con los retos es cuanto más se aprende claro porque hacerlo todo tú pues hoy es más más sencillo a veces porque lo haces lo deshaces a tu gusto pero es lo que dices tú cuando vas a un cliente y te esperas una cosa se te presenta con otra y a ver cómo lo solucionamos y todo esto poder utilizarlo para después documentarlo y explicarlo a nivel formativo es contenido de mucho de mucho valor por esto a mí me gusta también que la gente que hace formación que hace pedagogía que sigan trabajando que sigan haciendo clientes porque si no estamos nos quedamos ya anclados en el pasado y por esto a mi gente así como tú fresca que vengan a aportar tanto me gusta muchísimo que hayan entrado en el panorama fotográfico Elsa miles de millones de gracias por haber estado en el podcast por sacar este pedazo de libro que tengas muchísima suerte que no te hace falta porque seguro que lo vas a tener vas a vender muchísimos no me cabe la menor duda y nada el micro y la cámara para ti para despedirte oye pues muchísimas gracias Rubén y nada espero que puede ayudar un poquito más este libro que lo he hecho con muchísima ilusión y muchísimas gracias a ti por hacerme este huequito en tu podcast que me hace también ilusión hombre faltaría más fíjate que nos conocimos con mascarillas pues sí 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 luego hace dos años o más creo que va a ser casi tres o dos yo creo que ya va a ser casi tres dos seguro por ahí en verdad no me acuerdo cuánto hace de la pandemia es que ya parece algo muy atrás parece al menos pero estamos en plena pandemia fue en plena plena que estábamos aún con brotes muy fuertes si, si, si de hecho no sé si lo recuerdas fue un workshop donde anulamos la comida para poder comer en exteriores cada uno por su lado y que cada porque los workshops yo normalmente hacemos la comida todos juntos en el propio lugar pues ahí lo hicimos fuera para evitar estar demasiado sin mascarillas cerca imagínate como ha llovido oye mira ahí conocí también a Arich que ya le escuché también el podcast que hicisteis un crack un crack vecino tuyo Arich Tabullo que lo trajimos aquí al podcast que ahora está en el mundo este que me encanta has visto como hace que chulo hace el tema de TikTok el rollito este entre foodie fotógrafo esta creación de contenido me encanta como enseña sitios como enseña lugares es un grande también Arich Tabullo y todo esto es un poquito de la cantera esta que hemos ido conociéndonos también en Patreon en workshops y demás y me alegra muchísimo ver como cada uno de vosotros pues va despegando y jo super contento es lo que más feliz hace a alguien que haga formación de verdad que es lo tenemos buen maestro hay que decirlo no 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 al final si son cuatro si más que nada lo que hacíamos era reírnos ahí en los workshops y tal pero bueno son cuatro cosillas que se van aprendiendo como dices tú de uno cuatro cositas de otro y al final te haces el cóctel a tu gusto pero ya te digo un auténtico lujo contar con gente como vosotros y ver vuestra evolución Elsa López muchísimas gracias por estar en el podcast mucha suerte y por supuesto deciros que voy a dejar el enlace a donde lo pueden comprar esto en Amazon el libro en Amazon yo prefiero el Amazon para que suban luego las al top 1 y todas esas cosas pero lo pueden comprar en cualquier librería FNAC el Corte Inglés Casa del Libro está en prácticamente todas está en todas las librerías pero sobre todo en Amazon pues dejaremos la descripción en la descripción del podcast el enlace al libro en Amazon para que vayáis a comprarlo que repito un imprescindible por este precio Elsa miles de millones de gracias y mucha suerte nos vemos hasta luego ¡Suscríbete al canal!